Bueno, tanto Ogla como yo tenemos una coincidencia en el tipo de cobertura que nos tocó en prensa escrita. El área judicial, que es un área importante y es un área donde uno encuentra todas las situaciones humanas. Si hay un lugar donde usted encuentra todas las situaciones humanas es la justicia. Porque ahí se decide la libertad de la gente, se decide su prisión, se decide sobre sus bienes y se decide sobre su honor. O sea, todos los factores humanos importantes, relevantes, usted quiere algo más relevante para una persona que su libertad, por ejemplo. Y es un lugar donde también confluyen todas las injusticias. Parece mentira, pero bueno, es buscando justicia en ese sendero, en ese camino, usted va a encontrar mucha gente que ha sido estafada, que ha sido engañada, que ha sido lastimada, que otros les han hecho daño. Usted te encuentra todo. Yo llegué a ver expedientes que tú decías, y esa persona es humana, hablar con jueces. Recuerdo un juez que me decía de un caso, mira, le canté 30 años porque no había más. Yo quisiera encontrar más años para el crimen al que me he enfrentado hoy. Quiere decir que eso es lo que encontramos. Y dentro de las miserias humanas a veces hay algunos actores del sistema. Hemos encontrado, aquí se habla mucho, del factor policial, la corrupción policial, los hechos policiales. Pero hay otros factores, los jueces a veces menos, los abogados. ¿Cuántas miserias en muchos abogados? Nosotros podemos encontrar muchos abogados decentes, que trabajan de forma decente, pero hay otros que engañan a sus clientes. Hay personas que yo pienso que de injusticia está labrada la República Dominicana. Y de injusticia muchas veces vinculada a abogados. Encontré un día una señora que un hombre le mató a su hija. Y el abogado la puso a firmar un acto de desistimiento sin ella saber. Eso debería ser criminal, este tipo debería ir preso. Es ser una señora infeliz en un campo de Miches, donde la encontré, porque andaba caminando, entonces me dijo, mire, y ese abogado, entonces ya no sabe dónde ir. Mucha gente que no sabe dónde ir. Hay otras personas que saben dónde ir. Hay otras personas que tienen posibilidades, ingenieros incluso, yo veía, por ejemplo, con muchos ingenieros estafados, gente que se le dan situaciones. Sin embargo, prefieren quedarse en la comodidad de su casa y decir, bueno, yo tengo este problema, pero no me voy a buscar más problemas. Si tienen miedo. Por eso, denunciar siempre es un gesto de valor, cuando la gente asume y denuncia. Es lo que quiero destacar de esta señora, doña Vicenta. Tiene 78 años de edad. Es una señora mayor. Y contra ella se hurdió una gran injusticia. Un abogado que pretendió quedarse con su casa. Ese problema, según dice el periódico El Día, ha recibido la información, ya ha sido solucionado. Nosotros lo dijimos aquí antes. Porque es una gran injusticia. Un abogado que además es un hombre joven. Y pónganle atención al nombre del abogado, para que mañana no sea, que se nos presente. Y ustedes ya sepan quién es. Y yo espero que el Ministerio Público no solo haya recuperado la casa, sino que a él se le haya hecho algún tipo de proceso. Lo vamos a preguntar. Por el majarete que le hizo a doña Vicenta. Pero doña Vicenta supo defenderse, junto con sus vecinos. Vamos a ver lo que ella cuenta. Yo me llamo Vicenta Moreno Chala Celita. Vivo en Punta de Villamella, Carretera, Llamasa, Entrae, Liceo. Tengo 78 años. Yo busqué un abogado que se llama Marino, Feberico Vaque Trinidad, marido, para que me hiciera conseguir una tierrita, porque yo enviudé y estaba muy mal. Y al año y medio, él agarró. No me consiguió nada, ni tuve yo más contacto con él. Ni lo vi. Y al año y medio fue que vino y me mandó unos papeles que la casa mía era de él. Yo lo que me ha sorprendido, me ha asustado, porque yo nunca he hecho compromiso con él en casa. Y incluso, nada más le dije ese día, sí, de la tierrita, más nunca supe de él, más nunca lo... Y al año y medio me mandó su papel. Entonces, yo no tengo donde vivir eso, todo lo que yo tengo. Cuando yo le voy a dar mi casa, él de dos a dos, él me ha hecho tres desalojos. En mi casa no sirve completamente nada. Nada, nada. Entonces, cada vez que me meto a la casa, él me saca, con sus policías. Y agarro y me voy para borro para, porque, ¿a dónde voy a hacer? Y cuando la gente me ve y me recoge, me lleva a dormir para casa. Más nunca yo he tenido una felicidad. Y soy una pobre viuda. El damas, el damas, el damas, el damas, el damas. Tengo un ladrón, miñor. Lo que vendo es botella en mi casa. Porque el pueblo entero lo ve que yo tengo más desde que me ude como nueve años vendiendo botellas. Y ustedes, ¿quién? Vengan aquí al sitio para que investiguen, para que vean que le van a decir, pero esa señora lo ponen de botella. Y la gente de pena, a veces me dan 10 pesos. Me dan así. Esta señora, de hecho, fue una vecina la que dio la voz de alarma en principio. Nosotros, de hecho, también intentamos y nos comunicamos con ella precisamente. Y la joven nos decía, mira, yo estoy con ella todo el día, me voy a trabajar, pero ella está en mi casa. Esa señora en un nivel de desesperación bien grande. La información es, y eso es un alivio para todos, es que a ella se le va a devolver su vivienda y que ya entonces podrá estar tranquila. Pero eso es una situación muy angustiosa. Lamentablemente, como el caso de ella, hay otros casos que se dan y la gente no sabe a veces a dónde acudir y se queda a la intemperie, o sea, y simplemente no tiene una respuesta. Esperamos que este caso, y ahí me recordó lo que pasó, de hecho, en el caso Medusa, que Alicia presentaba un informe el otro día de, en este caso, de estas familias que tienen su título de propiedad y un abogado reclamando también propiedad de esos terrenos y les tumbó sus propias casitas. Entonces, este tipo de hechos y una situación como esa, definitivamente, que las autoridades, pues, ya hayan informado, o al periódico, que fue el que dio la voz de alerta, el periódico El Día, que fue en principio que presentó la historia, que ahora también se informe de que ya a la señora, ya estamos viendo las imágenes, ustedes las pueden ver en sus pantallas, de que ella ya ha recuperado su casa. Una señora que vive de vender botellas, una señora viuda, 71 años, o sea, en qué corazón, en qué cabeza cabe de un ser humano hacer algo en ese sentido, desalojar a una persona anciana, vulnerable, y además que no tiene medio de subsistencia. Definitivamente, Edith, esto es un caso que se toma como ejemplo y que nosotros esperamos que en otros casos, que ahora el colegio de abogados, porque también corresponde, que se le haga un proceso dentro del colegio de abogados y se le someta, de hecho, a juicio disciplinario y se le pueda suspender el S4 o el permiso para poder ejercer la profesión de abogados, y lo hemos visto en otros casos, pues el tribunal del colegio de abogados puede tomar este caso y también aplicar sanciones en lo que se aplica también en materia penal y que el Ministerio Público lo someta a la justicia porque él debe de pagar por esto que ha hecho, o sea, eso no es... Su nombre es Federico Vázquez Trinidad. Hay una persona de su comunidad que subió un video y dice, compartan para que la gente los vea. Entonces, ese video tiene 43 vistas. Identificándolo a él. Identificándolo, él dentro de la casa y la señora afuera. Y él diciendo, no, esta casa es mía porque yo... Y él es jovencito. Yo le he mandado a nuestro... Porque no lo conseguía y hay una persona de la comunidad que me ha remitido. He mandado a bajar el video ahora para compartirlo. Tiene apenas 43 vistas y se ve, lo tiene el editor ahora, se ve cuando el tipo está ahí dentro de la casa y la señora afuera y la señora se faja a discutir. Pero además, quiero decir que es muy lindo el gesto de la comunidad, que la ha apoyado. Esa señora, su vida entera vendiendo botellas, hizo su casita vendiendo botellas. O sea, se puede imaginar la pobreza y la miseria. Hay mucha gente a la que hay abogados que le han quitado los bienes, abogados que quitan las tierras a campesinos. Aprovechándose de la ignorancia o del desconocimiento de las personas, que muchas no saben leer y escribir. Que no saben dónde ir. Y no ponen a firmar, no saben dónde ir. O van a una policía que le dice, no, no, y no le hacen caso. O le mojan la mano a un policía. Yo invito a todo el mundo, no se dejen. Vaya a un medio, denúncelo. Vaya a la Procuraduría General directamente. Vaya al colegio de abogados, muévanse. Vino a verme una señora después que compartimos esta historia, hace ya como poco más de un mes, que compartimos el caso de esta señora. Vino a verme una señora porque ella compró una casa, la compró como en plano. Después esa casa tuvo problemas, que es un mecanismo que también le digo a la gente, asegúrense siempre donde ustedes invierten dinero. Compró la casa y entonces hicieron ahí un manejo un poco raro. Liquidaron la empresa que estaba construyendo las casas. Se declaró en quiebra, pero ella tenía un abogado. Él fue al banco donde se hizo la liquidación. El banco le pagó un dinero a él, lograron. Ella pagó más dinero, aceptó pagar más dinero para que el banco le devolviera la casa. El fin que le devolvían la casa, pero el abogado no le contestaba, no tenía la casa, no tenía el título, todo eso. Como implicaba una entidad bancaria, que es una entidad bancaria de las pequeñas, yo le dije, bueno señora, vamos a llamar, y en el banco la recibieron y le explicaron todo. La verdad que la señora ya solucionó su problema y no tuvo que salir en televisión a contar, pero ¿para qué sirve un abogado si no es para aclararle las dudas a la gente? Yo pregunto, o sea, ¿para qué tú quieres un abogado que no te aclara las dudas? Porque vivir con la incertidumbre, con el miedo, con no saber, es lo mismo que no tener nada. Tú puedes tener un título, pero si el abogado no te lo dice, tú puedes tener que hacer una gestión, esperar un mes o dos meses, pero si el abogado no te lo dice, le recomiendo a la gente siempre sacarle copia a sus documentos, las medidas de coerción, todo documento que ustedes tengan. Yo me imagino, Ocla, que te ha pasado, ¿no? Que hay gente que no tiene nada de sus procesos. Exacto, y también existen, lamentablemente, de hecho vemos las autoridades y algunas entidades que la gente cree que tiene que tener un abogado para todo. Mucha gente que se ha lucrado también del desconocimiento de las personas en algunos procesos y le cobran muchísimo dinero por algo que las personas simplemente se levantan y van a hacer una gestión. Entonces, eso también ocurre mucho, que las personas depositan todos sus documentos, porque un abogado es, hasta este momento, la gente confía en un abogado. Es una persona que tú le asumes, yo tengo un abogado, entiende que te va a defender, porque se supone que el propio nombrero dice, abogado, una persona que va, aboga por ti, por tus intereses. Entonces, cuando te encuentras en esos escenarios, eso es muy lamentable. Pero la gente que cuando le ocurran estos hechos, pues, denúncielo. Ahora hay mil maneras de hacerlo, a diferentes, de las diferentes plataformas sociales también. La gente puede ponerlo y decirlo en cualquier espacio y la información se replica. Federico Vázquez Trinidad, denunciado por esta señora, doña Vicenta, que le han devuelto su casa, que es una buena noticia. Tenemos el momento, lo subí a un vecino suyo, este video, tiene 43 vistas, como le digo, poquísima. Él pedía que por favor lo compartieran para que la gente viera lo que pasaba en el momento de la denuncia. La señora está reclamándole. Las imágenes son un poco, digamos, típicas de quien está grabando muy rápido dentro de ese escenario, pero nos dan una idea y además nos permite en algún momento verle el talante al señor, ver a ese señor. Y si uno se da cuenta de que se trata de una gente joven, porque a mí me molesta más incluso que sea joven. Porque los viejos ya, si dicen, bueno, vivió toda la vida en eso, pero ya está en la fase final. Pero una gente que está comenzando, o sea, promete más daño. En definitiva, yo espero que eso sea una lección. Y espero también que, como tú dices, Colegio de Abogados y Ministerio Público determinen qué sanción es sobre alguien que hizo un majarete para quitarle la casa a una señora de 78 años de edad. Vamos a ver el video. ¡A la policía de Abogados! ¡Aplausos! ¡A la policía de Abogados! ¡A la policía de Abogados! ¡A la policía de Abogados! ¡Nos van a ir bote! Doña Cela le dijo de todo, le mencionó hasta la abuela, todo lo que tenía que decir le dijo Doña Cela a él, y él está ahí dentro, miren, él está dentro de la propiedad de la casa, esa fue la última vez que la ocupó de tantas, porque ya unas tres veces le habían destruido sus bienes a Doña Cela, la habían sacado de la casa, porque esa casa era de él, ¿cómo fue que dio Tim Marino casa suya? No sabemos, hay que preguntar al Ministerio Público qué tipo de actuación va a tener y todo lo demás, porque se supone que esto no hizo lo que devuelvan la casa, algún majarete se hizo para que la casa resultara ser suya. Y si el Ministerio Público lo devolvió es porque Doña Cela tenía razón, entonces con mayor intensidad el Colegio de Abogados y el Ministerio Público tienen que actuar y aplicar la sanción correspondiente. Así que bueno, ese caso lo que traíamos hoy es una buena noticia, yo voy a ir a, en este momento quería pedirte algo, pero pienso que es mejor cuando regresemos a nuestro director, porque vamos a pasar de una buena noticia a una noticia que no es tan buena, y entonces es mejor tener esta pausa por lo que se trata y también poder documentar la vida de una persona. Regresamos de una vez.